¿Qué pasó, Mathew? I need to take a deep breath. A ver, hágale. A veces tenemos que parar en el camino. ¿Listo? Go. Respirar y seguir adelante. Perseguir nuestros sueños. No importa si otras personas avanzan más rápido que nosotros. Y si tenemos que parar de nuevo. Uy, ¿alguien tiene problemas? No importa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo importante es continuar. ¡Sigue adelante!